Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con Llamas con Sombrero, que se trata de unas llamitas chiquititas. Bueno, no sé si son chiquititas, bueno, son del tamaño de una persona, no son chiquititas. Y se trata de que son un poco anormales y curiosas. Y la del sombrero verde tiene que fijarse y concentrarse mucho en el sombrero verde. Y antes, quería contarles de que abajo estoy descargando Resident Evil 7, Biohazard. Lo estoy descargando para poder jugarlo unos días más, porque se demora, porque la semilla es un poco chica. La semilla, entonces voy a demorar un poquito más. Pero igual voy a subir y voy a subir cada uno de los capítulos correspondientes. Bueno, eso chicos, y espero que podamos disfrutar de este video. Vamos allá. ¡Hay un humano muerto en nuestra casa! ¡Oh, y cómo se metió aquí! ¿Pero qué hiciste? Yo, ¿yo qué? Yo no hice nada. ¿Quieren explicarlo? Nunca me he visto a este tipo. ¿Por qué mataste a esta persona, Carl? Yo no mato personas. Eso es lo que menos me gusta hacer. Dime, Carl, ¿qué hacía exactamente antes de que llegara a casa? Muy bien, muy bien. Yo estaba arriba. Ok. Estaba leyendo un libro. Sí. En mi cuarto. Continúa. Hasta que, bueno, entró este tipo. Ajá. Así que me asorqué a él. Sí. Y lo apuñale 37 veces en el pecho. ¡Carl! ¡Eso mata! ¡Persona! ¡Oh, no! ¡Carl! Yo, 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 no, no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Bueno, yo como que se las corté y me las comí. Lo sé, pero tenía hambre y no sabía aguantarse porque... ¿Por qué de diablos harías eso? Ni un otojo de manos. No hagas un escándalo. Esto no me boté ni un vacío. Que solo las manos podían llenar. ¡Dios, estás enfermo, Carl! Bueno, bueno, mato personas y me como sus manos. ¿Contento? Bueno, chicos. Eso fue las llamas con sombrero capítulo número uno. Espero que les haya gustado. Vamos a ver el capítulo número dos para ver qué nos sigue. Porque son como siete u ocho capítulos que vamos a ver el segundo. Están dentro del mar. ¿Qué me ha pasado eso? O sea, fuera del mar, pero están encima. ¿Estás seguro que fui yo? Creo que recordaría algo así. Carl, miren cómo le disparamos un horcón a la cara del capitán. Eso suena peligroso. Miramos de la borda a los niños con cabezazos. Eso debió ser un espectáculo horrible. Está un poquito loco el de verde. Es una escultura de hielo. El de verde está un poquito loco. Los niños no estaban ahí para ver eso. Ah, Carl. ¿Por qué nuestro bote está rojo y pegajoso? Supongo que sí está rojo y pegajoso. Carl, ¿qué es esto? ¿Creerías que es malteada de frutillas? No, no me creería eso. ¿Lomitas derretidas? No. ¿Néctar de bote? No. Las lágrimas de Dios. Dime la verdad, Carl. Bien, es la adorable pareja de ancianos de 2B. ¿Cómo? ¿No se estaban comiendo todos crozazzi? No puedo creer lo que escucho. No me... Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña parte. Y si quieren seguir viendo Llamas con Sombrero, lo dejo debajo en la descripción. Lo dejo debajo de la descripción. Que no sé pronunciar descripción, no sé por qué. Bueno, lo dejo abajo. Espero que les guste. Y muchas gracias por haber visto este video conmigo. Muchas, muchas gracias. Un abrazo psicológico. Y espero que nos podamos ver en la próxima con recibir 7 u otros videos. Chau, chau.